Los alcaldes de Lima Norte pidieron suspender el cobro de peajes en la Panamericana. Plantean revisar el contrato con la empresa concesionaria porque dijeron se está perjudicando a la población. Y justamente en los enfrentamientos de Puente Piedra, un fotógrafo de un diario local resultó hirido en el ojo. José Montánchez tiene lo último. El fotógrafo de Perú 21, Marco Antonio Ramón, partirá desde su casa a las 7 de la noche rumbo al aeropuerto Jorge Chávez. Su vuelo hacia Miami, donde se le practicará una delicada operación, está programada para las 11 de la noche. Instantes de terror se vivieron en un aeropuerto de Florida, en Estados Unidos. Un tirador mató a cinco personas y otras ocho resultaron heridas. La policía detuvo al autor del atentado. Siguen los fichajes en el fútbol peruano. Universitario presentó al Pana Tejada como su refuerzo. Y Sporting Cristal confirmó que Irven Ávila volverá a vestirse de celeste. Fue en tendencia en las redes el sismo que remeció la capital hace unas horas. Pancho Bosa que vuelve a su casa y la bajada de Reyes hoy es esa festividad. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Muy bien, vamos a comenzar hablando del peaje de Puente Piedra. Continúa la polémica por este llamado peaje espejo. Efectivamente, hoy día no se han registrado, por suerte, actos de violencia. Pero aquí hay que dar soluciones en el acto porque la gente ya ha anunciado una nueva movilización en caso no se revise por lo menos el contrato. Un día después de los enfrentamientos por los peajes en Puente Piedra, de los que estábamos hablando, la empresa recaudadora retomó los cobros, pero solo en un sentido de la vía. Atrás quedaron los violentos enfrentamientos entre la policía y los más de 3.000 manifestantes que salieron a mostrar su rechazo al llamado peaje espejo. Si bien Rutas de Lima adelantó que no retrocederán el cobro que empieza desde la medianoche. Ok, no se registraron nuevos enfrentamientos, lo que veníamos hablando hace un ratito, pero en la Panamericana Norte el tráfico obviamente colapsó. Esto en las primeras horas del día, señores. Muy cerca del kilómetro 25 y en el tramo de sur a norte. La instalación de nueve garitas generó un cuello de botella terrible. Lo están viendo cerca a las 7 de la mañana. Camiones, buses interprovinciales debieron esperar varios minutos para poder pasar por la zona, lo que complicó además a cientos de pasajeros. Bueno, un caos por donde uno lo vea. ¿Qué están haciendo las autoridades sobre este tema? Justamente sobre el peaje de la discordia. El presidente Pedro Pablo Kuczynski dijo que hablará con el alcalde Castañeda para encontrar una solución al reclamo de la población de Lima Norte. El mandatario se refirió a este tema durante la inauguración de un proyecto de agua potable en la zona de Pachacútec en Ventanilla. Tenemos que hacer la planta en Ancón y de repente en esa planta vamos a meter el peaje también para que se vaya. Yo los escucho y me voy a ocupar del tema. Voy a convencer primero al alcalde. El alcalde de Lima. Bueno, entre risas y bromas, pero se ha comprometido a convencer al alcalde. Mientras tanto, ¿qué dice Luis Castañeda Alosio? Él que no suele hablar, por algo le dicen en el mudo. Hablo y esto fue lo que dijo en respuesta a lo mencionado por PPK. A mí me encantaría reunirme con el presidente de la República. Y si en realidad el gobierno quiere o va a bajar el peaje, bueno pues que den el decreto de urgencia respectivo. Pero esto va mucho más allá. Esto se va al Poder Judicial o al arbitraje y se va al CIADI después. Y entonces va a pagar todas las indemnizaciones correspondientes. Bueno, es una pena que nuestras autoridades se retiren de las responsabilidades de esta naturaleza, sobre todo en un tema tan urgente. La población está exigiendo una solución para este tema tan controversial. La población también se ha manifestado a través del tuit. Por ejemplo, Cristian Nina Huanca dice, segunda protesta por peaje en Puente Piedra se realizará el jueves 12 de enero. Vecinos se concentrarán en la Plaza de Armas de Puente Piedra desde las 6 de la mañana. Elvis Ock también nos envió mensaje a través de Twitter. Falso, ningún contrato está escrito en Piedra y si son rescindibles. Repasen los apuntes de sus clases, por favor. Peaje Puente Piedra. Y por otra parte, Uriana dice, este jueves habrá otra movilización hacia el peaje, así que tomen sus precauciones. Este es un mensaje de tomar sus precauciones, tanto para las personas que transitan por ahí como para las autoridades. Están avisadas que va a pasar algo el jueves, así que lo mejor sea que actúen con previsión. Y había pasado lo mismo antes de ayer, porque en Facebook se había realizado toda una convocatoria enorme en una red social y nadie pudo hacer nada para evitar el nivel de violencia alcanzado en plena carretera. Y encima las autoridades dilatan el tiempo y no tienen urgencia. La gente tiene urgencia, señores. Pero bueno, la indemnización no es algo que parezca importarle. Pues a los alcaldes de Lima Norte, autoridades de Ancón, Los Olivos, Comas, Carabello y Puente Piedra, por supuesto, se reunieron esta tarde, ¿para qué? Para pedir la suspensión del cobro del peaje y la revisión también del contrato. Exigimos la suspensión del cobro del peaje hasta la habilitación de vías alternas y hasta que se culminen las ocho obras de la cual habla la misma concesión, Ruta de Lima. Es decir, al momento solo hay tres, faltan cinco. Cuando se hayan habilitado rutas alternas y cuando se culminen estas cinco obras que faltan, en ese momento quizás se podría hablar de la instalación de un nuevo peaje. Ahora, es evidente que hay incomodidad. Los alcaldes están tratando de traducirla. La gente no está contenta con este pago adicional, que es en el fondo el doble de lo que se paga normalmente, ¿no? Pero llegar a lo que estamos viendo, a incendiar los peajes, a atrapar las vías, eso no se debería hacer. ¿Qué pasó con los detenidos por los desmanes ayer en Puente Piedra? En las próximas horas, un juzgado ordenaría la prisión preventiva para 21 personas que participaron en los actos vandálicos. Ellos deberán responder por los delitos de disturbios y por usar explosivos en la violenta manifestación. Familiares de los detenidos negaron que estos sean delincuentes. Mi hermano venía a ver a mi hermana que vive en Cantancur, en Cantacallado. Está mal, mi hermana es delica de salud. Mi hermano venía dejándole a su señora allá. Se venía a ver a mi hermano y ahí le agarran a mi hermano. Mi hermano no es convertido en eso. Mi hermano es una persona inocente. Señores, y como todos los días, vamos ahora con la noticia polémica que tiene que ver además con las boletas, los tickets, las facturas. ¿Qué usted recibe a diario al hacer cualquier tipo de compra? Tiendas de tecnología como Apple, por ejemplo, están adoptando normas de cero papel. ¿Para qué? Para dejar de dar recibos a sus usuarios. Algunos consideran muy necesaria esta medida. Así es, para llevar las cuentas del mes y saber cuánto se paga. Pero otros ven positiva la idea de ahorrar papel y recibir las boletas, por ejemplo, por correo electrónico. A usted, ¿qué le parece? Comente con el hashtag 90Central en Twitter. Nosotros estamos en vivo en el Facebook Live de Latina. Justamente ahí estamos, usted puede conversar con nosotros. Lo vamos a hacer a lo largo de la pausa. No vamos a interrumpir en las redes sociales la transmisión. Es más, vamos a bailar, vamos a bailar. No estoy tan seguro. ¿Por qué esta música, Raúl? Porque ha sido el día más caliente del año. Hemos llegado a 30 grados. Así que hemos querido recurrir a la sabiduría popular, a la sabiduría musical, nada menos que de Thalía. Y estamos escuchando su canción. En calor se llama esta canción. Sí, sí, sí. Bueno, ojo, tenemos hasta nuestra propia lista. ¿Qué tal? ¿Cómo la ven? En Spotify. ¿Cómo se llama? Una cita intensa. Busquen ustedes la lista. Hay canciones que Raúl, además, con su tiempo libre, ha ido subiendo. Esta no. Esta no, me imagino. Pero bueno, todos los días vamos a presentar algún tema que esté relacionado a la coyuntura. Y en el plano internacional ha ocurrido una tragedia. Cinco muertos y al menos ocho heridos dejó un violento tiroteo en un aeropuerto de Florida, en Estados Unidos. El atacante fue detenido por la policía. El pánico y la desesperación reinaba. Mientras que los disparos continuaban, todos huían para salvar sus vidas. Y es que al menos cinco personas murieron y otras ocho resultaron heridas tras un tiroteo en el aeropuerto internacional de Fort Lauderle, en Florida. El atacante, un sujeto que ya fue detenido por las autoridades, desató el terror en el terminal aéreo hasta donde se aproximaron las fuerzas especiales SWAT del FBI para ayudar a la policía. Según los primeros reportes, el tiroteo tuvo lugar en el área de recojo de equipaje. Todos los vuelos desde Yacy a Fort Lauderle han sido suspendidos temporalmente. El atacante fue identificado como Esteban Santiago, un veterano de la guerra de Irak. Llegó desde Alaska portando legalmente un arma con la que disparó indiscriminadamente a otros pasajeros. Según la policía, el asesino de 26 años fue detenido sin oponer resistencia. En algunos instantes vamos a presentarles un resumen de los últimos atentados en aeropuertos del mundo. Ahora regresamos al plano local. ¿Por qué? Porque la policía sumó 500 nuevos detectives a su equipo de investigación criminal en todo el país. Van a haber casos de robos, de homicidios, secuestros y estafas. El ministro del Interior presidió esta ceremonia de incorporación y allí también aprovechó para hablar sobre los polémicos grilletes electrónicos, un nuevo sistema para monitorear a los reos menores con prisión domiciliaria. Esto va a ser para todas las personas que estén con prisión de uno a ocho años, es decir, los delitos menores, para no llenar la cárcel de viejitos que ya están terminando su prisión, delitos menores, y reservarnos las cárceles para lo que estamos haciendo con investigación criminal, para llenarlas de extorsionadores, de sicarios, todo. Y a raíz del informe presentado por Latina, una niña que fue secuestrada y violada por un funcionario del Ministerio de Educación recibió la ayuda del Ministerio de la Mujer. El agresor identificado como Santiago Puescas continúa detenido. Pese al testimonio de la menor y los exámenes que confirman el ultraje, el sujeto insiste en que es inocente. Qué terrible, por Dios, ¿no? Están las pruebas allí que determinan de que efectivamente esta pequeña fue víctima de violación y el tipo lo sigue negando. Bueno, son personas desequilibradas. Definitivamente, enfermas. Pero eso de ninguna manera puede justificar el hecho de que esta persona necesita estar en un hospital mental, Raúl, y no en una cárcel que se vaya y que se pudre en un penal. En fin, el gobierno aprobó, señores, sanciones, hablando de castigos justamente más duras para los feminicidas y hombres que ocasionan lesiones graves a sus parejas. Si la víctima es menor de edad o adulto mayor, la pena no será menor de 25 años. Si el feminicida cometió su crimen en presencia de menores, se dará la misma condena. Ahora, escuchemos a una representante del Ministerio de la Mujer que nos explica la medida. En el aspecto psicológico, ahora, una afectación psicológica a una persona, ya sea porque ha presenciado el hecho o porque está afectado psicológicamente, porque ha sido víctima de un hecho que le ha perturbado, es considerado lesión grave. Para eso se ha modificado lo que se entiende por violencia psicológica en la ley contra la violencia de las mujeres y los integrantes del grupo familiar. ¿Ahí estamos hablando de una pena? De uno a tres años. El decreto legislativo 1296 días atrás también ha completado de alguna manera el marco jurídico y ahora no permite que un feminicida tenga ciertos beneficios como, por ejemplo, semilibertad o libertad condicional o que pueda redimir su pena trabajando algunos días y canjeando estos días por uno de sus días que está en prisión. Bueno, se refiere esta norma no solamente a casos de feminicidio y maltrato a mujeres, sino a maltrato de numerosos colectivos que son maltratados por el hecho de pertenecer a ese colectivo. Por ejemplo, si te maltratan por pertenecer a una religión, por tener una alternativa de género, son los llamados crímenes de odio. De acuerdo. Todas estas comunidades, como les dicen algunos, que representan minorías que en realidad no es que lo sean, pero que han estado desprotegidas, Raúl, por nuestra propia legislación durante tanto tiempo, pues ahora van a tener, van a sentir algún tipo de respaldo porque así se quiso y porque ya hay una norma que dice lo siguiente. Feminicidio, señores, hemos preparado para ustedes un cuadro. El feminicidio o intento de feminicidio va a tener una pena de 15 a 25 años, señores. ¿Y en qué casos? Como comentábamos con Raúl, justamente cuando se trata de un menor de edad o una menor de edad, adultos mayores, ancianos, si la mujer está embarazada, esperando un bebé, y si hay violación sexual. Estos son los agravantes por discriminación, si se concretan por un tema racial, si se trata de violencia por orientación sexual o por religión. Y ahora, por lesiones leves, habrá una pena, y quizás esto es lo que más vale la pena resaltar, vale la redundancia, de dos a cinco años, cuando se trataba de lesiones leves, hasta ayer, solamente la pena iba hasta cuatro, por lo tanto, no se podía ejecutar la figura de prisión efectiva. Un avance, Raúl, ¿verdad? Efectivamente, pero llama la atención de todas formas que hayan colectivos que hayan saltado, digamos, criticando esta norma, sobre todo colectivos religiosos, que dicen que la sola mención de personas con orientación sexual es una animación de parte del Estado a la homosexualidad, algo que no tiene mucho sentido. Es ridículo por donde se le mire, de acuerdo. Ahora, luego del asesinato de un comerciante de pollos en el RIMAC, la hermana del fallecido, lanzó graves acusaciones contra su expareja. Señaló que esta lo amenazaba de muerte. Yo sospecho la mamá de sus hijos. Sospecho que investigue el fondo. La pareja del señor. La pareja. Ya mi hermano, ya no vivía con ella. ¿Cómo se llama la señora? Inés Guamán. El caso del negociante de pollos y frutas que fue asesinado en el RIMAC da un giro inesperado. En una entrevista exclusiva para Latina, la hermana del fallecido Berta Espinosa, lanza serias acusaciones en contra de Inés Socorro Guamán, quien fue pareja de su hermano por más de 30 años. Por teléfono en este público le mentaba a la madre, le decía te voy a matar, te voy a matar. Le decía eso a él. No, sus amantes. Frente a esto, Inés Socorro se defendió así. Ellos se están poniendo así porque ellos me deben un dinero. Por su lado, la hija de Cayetano Espinosa dice que su padre habría reconocido a sus asesinos y para ella el único que puede ayudar a esclarecer los hechos es William Averga, el repartidor de pollo que fue testigo del crimen. William sabía de dónde sacaba plata. Mi papá guardaba su plata debajo del huevo, él sabía porque mi papá pagaba, todo era al contado, todo era al contado. Y en el carro de William encontré una bolsa de plata. Supuestamente él ha declarado que no tenía plata, que la han robado. ¿De dónde sale esa bolsa de plata? Fuimos a buscar la versión del repartidor de pollo a su casa, pero su madre dijo que estaba sedado por los nervios. Hoy está con sedante, está durmiendo. El caso continúa siendo investigado por la División de Homicidios de la Dirinque. Vamos ahora a regresar al caso de las coimas de Odebrecht. Raúl, ¿por qué? Porque el presidente Kuczynski confirmó insuficiente los 30 millones de soles que la empresa se comprometió a pagar al Estado por sus delitos. El mandatario advirtió que además de este pago la empresa podría recibir cuantiosas multas por sus delitos. Hay que aclarar que no son 30 millones de soles lo que va a pagar la empresa. Es un adelanto de pago. Pero esto tiene que ver mira tú con lo que se acaba de publicar también, muerte civil para las empresas que hayan estado ligadas, vinculadas a un acto de corrupción. El tema también es que hay que sancionar a las personas naturales no solamente jurídicas. Sí, sí. Ahora, ¿cuántas personas naturales hacen falta para que una empresa sea corrupta? ¿Y cuántas personas naturales han estado metidas en ese escándalo? No sabemos. Pero Kuczynski también se pronunció sobre los cobros en los recibos de luz relacionados al gasoducto del sur. Los 29 millones que Odebrecht reveló al Departamento de Justicia de Estados Unidos que pagó en coimas al Perú que los devuelva al gobierno ya han devuelto a 30 millones de soles. Por lo menos que sean 90 millones de soles que es la supuesta coima más penalidades multas etcétera que podrían ser centenares de millones. Bueno, precisó también PPK que su gestión está en la capacidad de suprimirlos. Así es. Justamente estos pagos en los recibos de luz. Eléctrica se está financiando el proyecto eso no es verdad. se está creando un fondo porque al principio los tubos estarán medio vacíos. Eso se puede suprimir. Hay iniciativas en el Congreso hay una iniciativa del Ejecutivo y se sustituye con una garantía del gobierno. Señores, vamos ahora con un sacerdote que ha causado polémica en Cusco. ¿Por qué? Por negarse a bendecir a algunos fieles. Un video lo muestra dando la gracia solo a quienes llevan ofrendas. El agua bendita es lo que muchos fieles esperan al finalizar una misa pero para recibir la bendición debes dejar una ofrenda de bajada de reyes. Eso parece decir con sus acciones el padre de la iglesia de San Jerónimo en el Cusco. Uno de los fieles grabó al padre rechazando a las personas de la tercera edad y todo por no llevar una ofrenda como los demás asistentes. La señora le pregunta por qué no puede ser bendecida pero el padre hace caso omiso y continúa con su labor. La mala acción de este padre dejó sorprendidos a los fieles devotos en el día de la bajada de los tres reyes. Es un escándalo. Hasta la iglesia cobra su 10%. ¿Te imaginas? Increíble, ¿no? Es alucinante el peaje del peaje de la iglesia en Cusco. Bueno, vamos a seguir tocando justamente esto que tiene que ver con lo que pasó en el peaje porque ahí un fotógrafo terminó herido en un ojo. José Montánchez, ¿ya está camino al aeropuerto? Correcto, estamos ya por la avenida colonial, ya entramos al callao rumbo al aeropuerto Jorge Chávez. El fotógrafo Marco Antonio Ramón salió de su casa que, bueno, junto a sus familiares ellos lo llevarán al aeropuerto Jorge Chávez. Recordemos que su vuelo sale a las 11 y 10 de la noche él tiene esperanza todavía para no perder la visión es lo que le advirtieron los médicos aquí en el Perú. Él tuvo algunos problemas para partir a los Estados Unidos y someterse a esta delicada cirugía. Recordemos que el día de ayer su hermana estaba pidiendo ayuda para poder recibir un permiso de parte de los doctores que le digan que él podía subirse a un avión y también hablaba con algunas aerolíneas para que le concedan este vuelo estos cupos para poder volar hacia Miami. Ella nos comenta que un familiar ya lo está esperando allá y este chico estaría partiendo esta misma noche rumbo a los Estados Unidos para tener digamos este nuevo tratamiento algo que le da todavía esperanza para no perder la visión. con la información que tenemos hasta el momento desde la avenida Colonial. Adelante. Muchas gracias José por la información mucha suerte este colega en esta intervención tan complicada que recibirá en los Estados Unidos. Juliana. Gracias Raúl. Sí, muchas veces se nos critica a los periodistas sobre todo cuando hacemos calle de que somos muy entrometidos que nos portamos mal que a veces no respetamos pero de verdad que lo hacemos para conseguir justamente esa noticia que a veces nos trae complicaciones como las de este joven que está a punta y esperemos que no suceda de perder pues la visión. El gobierno señores declaró en emergencia por 24 meses al INPE con esta medida lo que se espera es acabar con el hacinamiento e inseguridad en las diferentes cárceles del país también disminuir por supuesto los casos de tuberculosis y VIH el INPE va a poder construir también nuevos pabellones y centros penitenciarios los terrenos para estos van a ser transferidos por bienes estatales y COFOPRI ojalá así se solucione aunque sea parcialmente la situación terrible de los penales de nuestro país vamos a la información que nos llegó por Whatsapp una denuncia de televidentes en Jauja Junín donde veremos un semáforo se cayó y quedó tirado en plena verma central los vecinos reclamaron que ninguna autoridad haya solucionado este problema pese a tratarse de una avenida muy transitada gracias por confiar en Latina para enviarnos sus denuncias siga haciéndolo también puede enviar sus videos a nuestro Whatsapp el 940-203-302 te imaginas Juliana ir por la calle y encontrarte uno de esos semáforos tirados ya uno no sabe en realidad con que se va a cruzar en el camino cuando sale de la puerta de su casa si ya es suficiente con el mal tráfico con lo mal que se maneja encima encontrarte un semáforo tirado imagínate tirado en la calle como para que lo recojas lo metas imagínate en una cartera como si se pudiera un grupo de delincuentes eso también es alucinante Raúl entró a robar a un lavadero de autos en Puente Piedra los zampones se llevaron equipos valorizados en más de 20 mil dólares 3 y 43 de la madrugada un hombre con gorra camina sobre la puerta de este carwash en Puente Piedra es el primero en entrar con una barra rompe el candado del portón e ingresa uno de sus cómplices desactiva la alarma y la roja al suelo luego ambos ladrones buscan cada rincón entran a la cocina del lugar y sacan ollas una licuadora y una aspiradora después va por las máquinas de Bayor Baló un tercer sujeto ingresa viste polo rojo y también usa gorra entre los tres cortan cables y mangueras se toman su tiempo para sacar las máquinas con las que lavan en los carros colocan todo en un solo lugar antes de irse regresan a la cocina y revisan hasta la refrigeradora quieren llevárselo todo después de una hora salen con el botín el monto más o menos entre todos estamos en un problema de 20 mil dólares porque cada máquina cuesta más o menos 4 mil 500 dólares luego de desmantelar el lugar mueven las cámaras para que no capten su huida hoy ya nos tocó a nosotros imagínense mañana le puede tocar a otras personas y de repente pueden regresar acá también ojalá que con las cámaras se vea y se pueda captar a estos fascinerosos el robo ocurrió la madrugada del jueves los videos ya fueron entregados a la policía y peritos han tomado las huellas que dejaron los criminales en la escena realmente es sorprendente la sofisticación a la que está llegando la inseguridad ciudadana lo último que a mí se me ocurriría robar digamos si tuviese que robar sería un car wash yo que pensaría las secadoras el agua es que hacen un seguimiento exhaustivo que es increíble saben hasta dónde está ubicada la refrigeradora por si en pleno robo les producen un sándwich de pollo me imagino no sé un pan con mantequilla es increíble no es el mejor lugar para comer un sándwich de pollo un car wash pero bueno de acuerdo pero esto no les interesa absolutamente nada y lo que dices es tan cierto es tan cierto Raúl porque cuentan con toda la tecnología y toda la sofisticación logística del caso sin embargo las autoridades y la policía parece no estar aunque suene increíble a la altura de los choros ellos pueden más que nosotros y las autoridades en fin atención con nuestro video viral tola atención porque yo no quiero creer que tú también piensas en algo parecido cuando dejes este este mundo los invito a mi cumpleaños no es que este no es cumpleaños este es lo peor se trata del funeral de un político lo que sea con tal de pasarla bien me imagino bueno Raúl de un político taiwanés que tuvo un cortejo fúnebre con 50 strippers y bailarinas del tubo las famosas chicas del pole dance el concejal Tung Chang falleció a los 76 años y fue su hijo el que lo organizó este imponente pasa acá y es previo a su entierro papá te vas pero vete feliz decenas de ciudadanos hasta turistas registraron en el momento raro pues no con sus celulares y conocieron a primera mano de primera mano la peculiar afición del político por las strippers imagínate tú en la calle tola a ver tú estás caminando y de lejos quizás digas es el corso un supermercado que está pasando y ves a las calatas es increíble también dice la noticia que el señor fue enterrado con una enorme sonrisa eso no lo dudo se fue feliz de todas maneras y con ganas de ser reencarnado en algún momento con varios billetes de un dólar bueno lo siguiente es indignante cámaras de seguridad de un negocio captaron cuando un sujeto robaba un foco en una tienda de la capital las imágenes que estamos viendo muestran como el hombre llega al lugar con prueba que nadie lo está viendo y hasta toma un sorbo de agua antes de treparse a una reja y desenroscar el foco este hecho ocurrió en San Borja señores vamos ahora con nuestro Waze usted que está a punto de salir rumbo a su casa o está esperando quizás a la familia volver al trabajo en fin presta atención a cómo están las calles y arterias principales de nuestra ciudad que nos dice el Waze se ha registrado un accidente grave señores en Lima ahí estamos viendo el Olivar estamos viendo la avenida Elmer Foset Corpa Quiñones las principales calles de esta zona que son calle 11 calle 14 que muchos utilizan incluso para poder llegar al aeropuerto bueno no usen esas salidas señores no vayan por allí no transiten porque el tráfico está complicado justamente por este accidente más adelante le contamos que llegó el calor a Lima le contamos cuánto marcaron los termómetros en este día soleado el más caliente del verano y tenemos también todos los fichajes del fútbol peruano Universitario Cristal anunciaron más refuerzos para el campeonato 2017 y usted puede seguir comentando nuestra noticia polémica recordemos de qué se trata en algunos países del mundo están dejando de emitirse comprobantes de pago hay personas que dicen que esto ayudará al medio ambiente hay otras personas que dicen que por el contrario necesitan estos comprobantes para llegar la contabilidad de casa yo quiero mi papelito señores porque papelito manda tú que estás acostumbrado a estar tanto pues Raúl ya un ticket más un ticket menos en fin utilicen con el hashtag 90 central escríbanos comenten porque nosotros continuamos ahí está en vivo en Facebook Live así es nosotros vamos a seguir conversando con ustedes en Facebook Live la información no se detiene aquí en 90 central vamos bueno vamos a escuchar sus comentarios aquí en el Facebook Live como se lo dijimos la información no se detiene en el corte comercial en televisión no ven esto pero aquí en las redes sociales nosotros mantenemos el diálogo con ustedes vamos a ver algunos de los mensajes que nos han llegado por Facebook y Twitter si es que nos lo ponen como habíamos quedado mira este de tú tienes mejor vista que yo Elmer dice si Elmer a Ramos ahí está dice no quiero dejar de tener todo en mi cartera por si acaso boletas si él está de acuerdo con tener las boletas es una persona digamos analógica no es una persona digital todavía este de mi especie no me parece que dejen de dar boletas nos dice Efraín Lupo Talledo Castro también una persona que está en contra bueno es una costumbre es una costumbre que tiene tantos años de recibir en físico cuánto has pagado y las costumbres pueden evidentemente terminar convertirse en una nueva costumbre para decirlo en sencillo pero aquí pasa por lo que comentábamos antes no Raúl la cantidad de gente que no está en planilla y que presenta recibos honorarios o facturas sobre todo y si necesita tener pues comprobantes Evelyn Jesús Dávila Orisa Evelyn también Orisa pero dejar todo el poder a la tecnología es peligroso por los hackers etcétera Jesús Dávila innecesario cómo llevo las cuentas del mes el temor que tiene Evelyn es el temor que tienen muchas personas que no son nativos digitales que no están acostumbrados a hacer sus compras por ejemplo por internet las grandes plataformas de venta por internet como Amazon han hecho todo lo posible por generar la confianza de los usuarios porque efectivamente ¿qué pasa si un hacker aumenta tus cobros? te caen más impuestos de acuerdo y además la tecnología nos hace muy bien nos permite acceder a muchísima información pero no dejan de ser igual pues aparatos en cambio cuando ya uno sabe que la responsabilidad va a recaer sobre lo bien o mal que puedas cuidar tus documentos yo sí prefiero la antigua yo la antigua María Teresa Escalán dice me pregunto si podría respirar sin árboles ella está evidentemente en contra de seguir imprimiendo recibos y Javier Enrique Plasencia Pedraza ¿qué dice? justo en la universidad hicieron un cambio tecnológico todos tenían el syllabus electrónico y ya no impreso y ahora no sé dónde están ya pero lo mismo pasa con los papeles pues igual los pierdes yo los suelo perder tú también Tola o sea pero lo que quiero decir no es un argumento que pierdas el syllabus si te mandan por correo electrónico de acuerdo y me parece muy importante lo que dice María Teresa que es el tweet que leías hace un ratito Raúl me pregunto si podré respirar sin árboles porque el trasfondo de esta iniciativa es justamente cuidar el medio ambiente es un llamado a preocuparnos un poco más gastos innecesarios que se pueden ahorrar gracias a la tecnología finalmente quiero las cuentas de todos siempre mi novio dice que soy una loca pero así tiene que ser boletas bueno así finalizamos esta interacción con ustedes que se repetirá en cada una de nuestras pausas volvemos con más información vamos deportes acuáticos como la natación y el nado sincronizado pueden practicarse en la vía deportiva del Callao así es niños desde los 5 años muy pequeñitos hasta adultos mayores pueden inscribirse a los ayeres en el gobierno regional todos los deportes acuáticos que imagina desde los delicados movimientos del nado sincronizado hasta lanzarse a la piscina a una altura de 10 metros en la villa deportiva del Callao decenas de niños ya aprenden estas y otras disciplinas por solo 20 soles tenemos 16 disciplinas y tenemos un récord tenemos inscritos a 16.140 jóvenes y niños del Callao niños desde los 5 años que sin temor se lanzan al agua no importa la altura como esta pequeña quien es todo un ejemplo es que aquí son las pequeñas las que demuestran que el miedo está descartado esta niña escaladora tiene solo 8 años y sube a la palestra sin arnés pasando los 5 metros de altura y ella podría ser la próxima linda leca una niña que no supera los 15 años pero tiene una derecha que puede noquear a cualquiera viendo la valentía de estas niñas subimos a 5 metros y nos lanzamos al agua la falta de técnica no nos ayudó pero la práctica hace al menos las clases en la villa se dan todo el año las disciplinas son múltiples desde acuáticas pero además puede aprender box palestra béisbol y más adultos y niños pueden llevar dos cursos como máximo bueno por el caso hubiese sido lo mismo que Romina Rossi se tirara una tradicional bombita la verdad que si tu sabes tirarte así de tu hogar clavadito te tiras pues no no hay que tener una técnica pues si no uno no se mete hacia abajo a mi me da miedo me he tirado en tantas piscinas sin agua mi querido Raúl pero bueno eso lo hablamos luego te cuento en mis sesiones psicoanalíticas ahora vamos a hablar de lo que sucede como cada enero cuando los reyes magos llegan a la plaza de armas de lima un día como hoy así es también por supuesto se prepararon las tradicionales roscas de reyes como es tradicional la plaza de armas de lima recibió la visita de los tres reyes magos que llegaron desde el potao para adorar al niño Jesús son tres suboficiales de la policía montada que personificaron a Melchor Gaspar y Bantazar ellos fueron escoltados por un grupo de sus compañeros ante una gran cantidad de público que en muchos casos usaban sombrilla por la intensa radiación solar los policías cumplieron al pie de la letra su papel sus oficiales fueron recibidos por el alcalde de lima Luis Castañeda Locio junto a ellos se hizo la simbólica entrega de oro incienso y mirra además se elaboró la tradicional rosca de reyes que esta vez fue de enormes proporciones el pan elaborado por la asociación de panaderos fue repartido entre todos los asistentes los niños de los albergues administrados por la municipalidad de lima recibieron regalos y gozaron de la ilusión de ver a los tres reyes que representan la diversidad humana es bonita es bonita la fiesta de reyes preciosa una pena que aquí no se tiene más sentido según la tradición católica además dar los regalos en reyes exacto a ti de chico te llevaban no no pero me da pena porque creo que sería mucho más coherente a mi si bueno mis papás que son argentinos tenían esa tradición navidad incluso era un poco caleta pero reyes magos imperdible regalo allí cerca a la cama vamos a ver cuál es nuestro número del día te parece vamos número del día el número del día es casi como los reyes magos el número tres ¿por qué? porque el gobierno decretó tres nuevos feriados para este año estos se suman a los diez días no laborables que por ley ya existen así es los nuevos feriados serán el viernes 30 de junio fiesta de San Pedro y San Pablo luego el jueves 27 de julio por fiestas patrias y el martes 2 de enero que acompañará las celebraciones de año nuevo estos nuevos feriados lo animen a hacer turismo interno por ejemplo a provincias cámaras de vigilancia en Ayacucho captaron el preciso momento en que esta camioneta de serenajo deja en la puerta de una discoteca a unos matones la intención de estos delincuentes era destrozar el inmueble por no pagar un cupo de trabajo el extorsionador sería el jefe de los serenos y en Piura un pescador naufragó luego que su pequeña embarcación se alejara de la zona pesquera Manuel de la Cruz que evalú fue rescatado en la madrugada del viernes cuando guardacostas vieron flotar su balsa cerca a unas peñas fue llevado ya a un hospital y por suerte se encuentra estable las intensas lluvias que azotan Pisco generaron el derrumbe de un cerro que obstaculiza la carretera del kilómetro 85 en Huaycará hasta el momento las carreteras continúan bloqueadas y muchos buses que iban de Ayacucho a Lima quedaron varados afortunadamente los pasajeros llegaron sanos y salvos a su destino y esto realmente ha sido un milagro ahí sucedió en Trujillo se quedó atrapado dentro de su taxi señores el señor Serapio Portal Paredes esto por evitar chocar con una moto lineal que le cerró el paso en la avenida Federico Villarreal cuando se dio cuenta que el auto se caía en una zanja el motociclista cobarde se dio a la fuga el hombre salvó de un milagro como les decía y fue rescatado por uno de los peatones y si usted aún no ha definido que harán sus hijos este verano le damos algunos consejos el parque de Huachipa tiene un taller para entrar en contacto con los animales así es me he quedado pensando porque me parece una linda alternativa diferente el curso se edita tres veces por semana y tiene una extensión de un mes atención ¿cómo se llama este animalito por favor? Lucas Lucas ¿de qué especie? este es el lorito cabeza azul el lorito cabeza azul a ver Santiago mira estira el bracito estira el bracito no tengas miedo no tengas miedo tranquilo mira cómo te sientes de tenerlo ahí cerquita a Lucas muy bien desde tener así de cerca a un loro hasta aprender de un lagarto de lengua azul viéndolo y tocándolo fuera de su jaula es lo que pueden hacer sus hijos este verano dale un cariñito una caricia ajá ¿cómo lo sientes? suave suave ¿te gusta? ¿alguna vez habías visto este animal? esta es solo una parte de los interesantísimos talleres de verano que inician este lunes 9 de enero en el parque zoológico de Huachipa denominados veranazo con mis animales favoritos una de las estrellas es Chicho el guacamayo parlanchín vamos papi Chicho muy bien que lindo su premio vamos sílbale a la señorita sílbame sílbame uy 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 qué coqueto dentro del programa que va desde las 9 de la mañana hasta el mediodía sus hijos también podrán visitar el felinario donde se encuentra la tigresa blanca Sibasuma la misma que acaba de llevarse la garra de oro un reconocimiento a los animales más visitados de cada año si está interesado en que su hijo participe en el taller debe saber que se dictarán tres veces por semana y tendrá un costo de 320 soles solo tendrá una duración de un mes el verano ya se siente en la ciudad según el cenami hoy fue el día más caluroso desde el inicio de esta temporada los termómetros marcaron 30,5 grados celsius entre el mediodía y las 2 de la tarde en los distritos de Lima Este pero eso fue poco la sensación térmica superó los 34 grados esto por supuesto por la humedad además se registró un nivel de radiación de 14 lo que se considera alto se espera que la temperatura aumente en los días que vienen esto también le va a hacer sentir mucho calor a los delincuentes sobre todo porque en el marco de las medidas que está dando el gobierno para frenar el crimen organizado se propondrá quitar todo el valor de reventa los celulares robados señores el ministro del interior Carlos Basombrío dijo que con esta norma los equipos se van a desactivar automáticamente y no van a servir más como terminales celulares añadió que el mecanismo se implementará en el primer trimestre del año con la cantidad de celulares que desaparecen mensualmente en nuestro país ¿qué les va a quedar a los delincuentes? pues nada bueno de todas formas nosotros hicimos una campaña el año pasado porque hay mucha gente que mata por un celular robado así que me parece una medida acertada efectivamente si dejan de funcionar estos teléfonos robados esto animará a los ladrones a que no sigan robándolos pero nosotros tenemos Juliana algunas cifras de los celulares robados el año pasado por ejemplo tenemos la cifra del total en 2016 se robaron 549 mil celulares lo sorprendente de esta cifra es ir al desagregado porque solo entre enero y marzo se robaron 301 mil 439 celulares ahora según Ociptel en el 2016 se perdieron 243 mil 660 y se recuperaron 51 mil 760 62 teléfonos cuáles fueron las empresas más perjudicadas por estos robos en primer lugar Claro con casi 180 mil Entel con casi 60 mil y Vitel con 11 mil celulares robados Juliana alguna vez te han robado el celular no no tú sabes que nunca me han asaltado nunca me han robado no me digas no o sea han dejado el auto y han metido un fierrito y se han llevado el equipo felizmente no con violencia pero metieron la mano por la ventanilla del auto y se llevaron un teléfono que felizmente era de los antiguos era un zapatófono así que no lo extraño tanto Claro esas piedras con las que uno hablaba pero sabes cuál es el tema también Raúl que más allá del celular que claro obviamente tiene un costo cuando se llevan tu teléfono se llevan todos tus datos y ese es el temor que puedan hacer una especie de seguimiento para saber quiénes son tus amigos cuánto has gastado en el celular mismo uno a veces anota hasta sus gastos mensuales lo que te cuesta no sé una actividad del verano de tu hijo y sabiendo eso el delincuente puede incluso hacer por supuesto mucho más daño señores vamos a cambiar de tema porque hace pocos minutos se registró un incendio en la pollería Pardos Chicken ubicada en la avenida Benavides esto en el distrito de Miraflores como nos enteramos por usuarios justamente de las redes sociales en las que se puede ver así es el humo saliendo del local el incendio no fue de gran magnitud pero de todas maneras los bomberos tuvieron que llegar a la zona para controlar la emergencia y estas son las historias que les estamos contando así es los alcaldes de Lima Norte pidieron suspender el cobro de peajes y revisar los contratos con la empresa Rutas de Lima se abrió un juicio a unos marineros chilenos que espiaban a sus colegas en los baños todo ocurría en una fragata de las fuerzas armadas y señores terror se vivió en un aeropuerto de Estados Unidos un tiroteo en Florida dejó 5 personas muertas y al menos 8 heridas y los clubes de fútbol confirmaron sus fichajes para el campeonato 2017 la U presentó al Pana Tejada y Cristal contará de vuelta con Irven Avila y por supuesto nuestra nota polémica del día que tiene que ver con esta iniciativa mundial ¿para qué? para dejar de imprimir tickets y boletas de pago nosotros le queremos preguntar si está de acuerdo con esta medida escriba su opinión en las redes sociales con el hashtag 90 central seguimos conectados en el Facebook Live de Latina conversando con ustedes aquí las noticias no se detienen perfecto vamos bueno vamos a seguir comentando los twitters y los mensajes que nos vean por Twitter y por Facebook Janet Campos dice gracias gracias Fabio soy milenian y nosotros si estamos preocupados por el medio ambiente no más boletas claro bueno esto es algo que yo creo que ocurrirá a medida que más personas vinculadas relacionadas con las redes sociales vayan apareciendo o se vayan incorporando a la población económicamente activa habrá más gente que estará de acuerdo con desaparecer las boletas y entrar al mundo digital del todo hay un tema también de concientizarse y entender que más allá de que la vida se te vuelva quizás un poco más sencilla fácil si es que guardas o dejas de guardar boletas hay que cuidar el medio ambiente hay que cuidar los árboles en fin Daniela nos dice a las justas uso Twitter y como podría usar otro programa para ver mis cuentas no me pongan más cosas tecnológicas por favor sí a las boletas sí bueno ahí está clarísimo el contraste de dos personas seguramente ella no es un nativo digital a diferencia de Yanet usted puede seguir opinando a través de la almohadilla 90 central como lo hace Belinda si es una boleta pequeña puede ser pero para las empresas que tienen miles de boletas es más cómodo para los contadores tener las cosas impresas las pantallas no son cómodas como poder ver una pizarra llena de papeles bueno los contadores siempre dicen incluso mira como es claro no son nativos digitales como mencionabas hace un rato que para ellos es mucho más fácil manejar los expedientes por decirlo de alguna manera de sus clientes a partir de la acumulación de facturas físicas que por internet de manera digital mandando la factura tecnológica pero Raúl Tola yo soy ciega a las justas leo en mi celular no quiero mis boletas ahí bueno las ves en tu pantalla de la computadora no tiene por qué ser solamente el celular pero yo soy ciega y tampoco quiero yo soy como comentaba aquí Belinda hace un rato o Daniela no recuerdo o sea yo no quiero más tecnología en mi vida no puedo más y encima aquí me meten en el Spotify con la canción de Talía me están volviendo loca ¿qué dice Carlita Jara Jara? ¿qué papel ni qué papel? llevamos bien las cuentas por favor boletas siempre si no ¿cuánta corrupción habrá? eso es relativo de la corrupción sí bueno puede haber corrupción con y sin boletas donde está la mano negra va a entrar donde sea o sea no había corrupción cuando no ha habido corrupción todo el tiempo que han existido las boletas pregúntenle a los funcionarios de Odebrecht señores Olga Navega dice consideración por favor y las personas que no tenemos mucho acceso a internet ¿cómo haríamos con las boletas electrónicas? buen punto fíjate porque aquí en el Perú debe ser uno de los pocos países donde todavía hay muchas zonas donde no puedes acceder a internet tienes que pagar para entrar a internet en zonas públicas me refiero abiertas en fin bueno el wifi pues es la única solución no de acuerdo pero hay lugares donde de todas maneras te dan necesitas una clave si claro en un café por ejemplo a veces si no consumes no te dan la clave y se genera ahí todo un problema tenemos que cerrar este bloque vamos a seguir conversando con ustedes y al final del noticiero con sus comentarios a partir de esta polémica porque ahora tenemos que continuar con más información bien estamos leyendo los mensajes de los usuarios de facebook live de latina que nos están siguiendo en vivo y en noticias internacionales la armada chilena inició un proceso a nueve marinos que montaron cámaras para espiar a sus compañeras en los baños bueno la abogada de los procesados los defendió diciendo que eran muchachos en pleno desarrollo increíble montaron un sofisticado sistema para espiar a sus compañeras en los baños y camarotes de la fragata Lynch y ahora deberán responder ante la justicia chilena se trata de nueve marinos de la armada de chile que ahora enfrentan la pena máxima de su institución la falta cometida es una falta que tenemos tipificada nosotros como falta gravísima o sea a lo máximo que se puede llegar en estos casos es a que el personal se ha dado de baja todos serán procesados por registrar y compartir imágenes de carácter privado y por el incumplimiento de deberes militares sin embargo pese a que fueron citados a declarar ante la corte de Valparaíso solo se presentó su abogada quien minimizó el incidente no estamos frente a una red de espionaje no estamos frente a un sistema no cierto sofisticado ni cableado no esto es un hecho puntual yo diría que hasta lo calificaría niñería es un joven un joven como ustedes tienen hijos en su casa de 20, 21, 22 años que están en pleno desarrollo la abogada aseguró que los jóvenes están arrepentidos y pidió que no sean expulsados el veredicto se dará a conocer en los próximos días bueno es un argumento jurídico bien raro eso de que por ser mañosos no son culpables machista además no están en pleno desarrollo si las mujeres hiciéramos algo similar ¿qué presentarías como prueba de que están en desarrollo? algunos pelitos por ejemplo imagínate ya no estaba pensando exactamente lo mismo esta abogada ¿cómo va a sustentar su defensa si no tiene una prueba fehaciente contundente señor toda la que usted es abogado para demostrar que estos señores están en pleno desarrollo granitos en la cara no sé una cremita agnomil bueno hoy día ha ocurrido una tragedia en los Estados Unidos en el aeropuerto de Fort Lauderdale se produjo un violento tiroteo tenemos un recuento de los últimos atentados que han ocurrido en el mundo en primer lugar vamos a ver el de Oklahoma este ocurrió el 15 de noviembre del 2016 un tiroteo fue reportado en el aeropuerto Will Rogers de la ciudad dejando a una persona muerta en segundo lugar tenemos un tiroteo que se produjo el 23 de marzo del 2016 en Bruselas ahí dejó como saldo 30 muertos y más de 230 heridos y el último que tenemos para contarles es el de Estambul del 29 de enero donde 41 personas murieron y 239 quedaron heridas señores vamos ahora a hablar de deportes universitario presentó a Luis El Pana Tejada mientras que en el club Sporting Cristal se confirmó ya la vuelta de Irven Ávila esto y mucho más en el siguiente bloque en conferencia de prensa universitario de deportes presentó a sus tres refuerzos para la presente temporada Luis El Pana Tejada Alberto Rodríguez y el venezolano Arquímedes Figuera voy a trabajar fuerte siempre humildad y sacrificio siempre dentro de la cancha porque yo sé que los goles caen solos quiero hacer la cosa bien y tratar de ganar títulos que eso es lo que este equipo te acostumbramos la U es un club grande y bueno y aposté por eso también no cualquiera también firme la U yo agradecido por eso y poder todo para conseguir los objetivos con la U yo vengo acá a disfrutar el fútbol claro con la responsabilidad que se requiere y a salir campeón que para eso fue que me trajeron acá sin embargo la atención se desvió con Alberto Rodríguez quien tiene una oferta de Peñarol el defensor no quiso brindar detalles sobre su posible partida a pesar que las informaciones señalé en viaje el fin de semana al cuadro Mirasol si bien es cierto si es un tema formal pero en este caso yo me debo a la U hoy por hoy estoy aquí en la U mañana no sé dónde estaré en Sporting Cristal oficializaron dos refuerzos más se trata de Joel Sánchez e Irven Ávila ambos jugadores de selección fueron las últimas incorporaciones para el equipo de Chemo a través de sus redes sociales los cerveceros dieron la buena noticia para sus hinchas Sánchez llega a préstamo por un año procedente de Tigres de México y Ávila regresa luego de jugar sin fortuna en LDU de Quito La responsabilidad de organizar los Juegos Panamericanos pasó del Ministerio de Educación al de Transportes y Comunicaciones un decreto legislativo publicado en el diario oficial El Peruano hizo oficial que de ahora en adelante el Comité Organizador de los Juegos a realizarse el 2019 responderá a la cartera del ministro Martín Vizcarra y a esta hora señores es fundamental regresar a nuestro Waze ¿por qué? porque es importante saber cómo está el tráfico en Lima a esta hora como pueden observar en la Panamericana Sur hay muchísimos hay problemas que ya se han registrado varios autos que no pueden avanzar nos dicen aquí algunos usuarios de esta aplicación que están avanzando a 25 kilómetros por hora tan solo esto quizás tenga que ver con el regreso de tantos vehículos desde el sur de Lima hacia ya pues la capital a esta hora todo el mundo regresa de la playa Raúl nosotros aquí chambeando así es Día de Reyes continuando justamente con esa festividad de los Reyes Magos un singular videoclip protagonizado por unos jóvenes raperos que interpretan a Melchor Gaspar y Baltasar es sensación en Youtube Somos los Reyes Magos y venimos con regalos no nos importa si fueron buenos o si fueron malos solo no olvides dejarnos fracos chuparate chuparate caliente como el gran abuelista me vuelve de mente me sabe excelente se me abre la mente cuando me pongo de frente la mosca ese hilo parece mosca si me toca ese pedazo se lo arranco como costa como crees ese cacho tenía unos pies te quería zafar del mundo porque tú ya llevas tres es cerrado tan veloz solo podría hacer tanta clave En Brasil, un sangriento motín en el penal de Roraima deja más de 30 recursos muertos. La mayoría de ellos fueron decapitados por sus propios compañeros. La policía reveló que se trató de un enfrentamiento entre bandas rivales, similar al de hace unos días en la cárcel de Manaos, que dejó 56 muertos. Los cabecillas de estas bandas han sido aislados y serán enviados a otras prisiones. Las protestas y saqueos no se detienen en México en rechazo al alza de la gasolina. En varios puntos del país se han iniciado marchas de protesta, mientras que centros comerciales y tiendas de diferentes estados vienen siendo blanco de asaltos masivos a cualquier hora del día. Las manifestaciones ya dejan cuatro muertos y más de 600 detenidos. Agentes antinarcóticos de la Policía Nacional Civil de Guatemala incautaron 69... Yo me quedé con las ganas de bailar el tema este de los Ríos Magos. Si quieres podemos presentarla en la siguiente noticia. Bueno. Rapeando. Bueno, ¿por qué no? Tenemos los tweets de nuestros televidentes. Ahí les van. Espero que les gusten. Efectivamente, a raíz justamente de nuestra noticia polémica, el fin de las boletas. ¿Qué dice Francesca? Si no dan boletas, ¿podrían poner cualquier cantidad de dinero en la electrónica sin que el consumidor se dé cuenta? Vamos a ver el siguiente tweet, que es de Renzo Vázquez 15. Él dice... Loco Wagner, ¿cuántos meses de embarazo tienes? La noche es mía, sin H. Me encanta cómo filtran los mensajes aquí en 90 Central. Y los relacionados que están con el tema en discusión. Gonzalo Astete dice lo siguiente, yo sé a la antigua, no puedo imaginarme sin papel, sí a las boletas. Y el siguiente, ¿qué nos dice? Oye, en mi pueblo tenemos computadoras, pero no internet. Hablar de boletas electrónicas. Los limeños piensan que Lima es el Perú. Así. Estamos bien, hay que pensar. Ah, abuela, era conmisión. Nos despedimos con esta canción, que ha tenido este gritillo perturbador, calor de tal día. Ya me dio calor a mí también, el grito, los reyes magos toñando. ¿De acá dónde vamos? Raúl habla. A la playa. A la playa. Nos vamos, señores, pero regresamos mañana con más a partir de las 7 aquí en 90 Central. Buenas noches. Chao.